¿Dudas hasta aquí? Básico dentro de las enseñanzas es no dejar de hacer la oración. Ante cada situación siempre hay una oración. No hay por qué quedarnos callados. Dicen que el que calla otorga. Y es verdad porque algo que viene, escuchas, ni siquiera era tu plática, pero escuchas allí que está pasando algo y demás y tú te quedas callado, te entra por un oído, te recorre todo tu sistema y sale por el otro para seguir contagiando gente. Y entonces eso entra a tu inconsciente y empieza a buscar salida. Entonces uno tiene que a lo negativo decirle no, no lo acepto. Y a lo positivo, venga a nosotros tu reino. Yo soy aceptando. Gracias Padre que así es. Para mí, para todos, que así sea. O amén. Amén quiere decir así es. ¿Verdad? Esperanza, que así es. Entonces, toda situación requiere una oración. El leptario es la técnica metafísica, digamoslo así, de cuentas para decretar. En el cristianismo está el rosario, en el budismo y también en el hinduismo está el yapamala. Y existe una maravilla dentro de eso. Por supuesto, yo sé, yo tengo la misión, por así decirlo, de explicarles o el objetivo de explicarles cómo funciona el leptario. Y existe una cierta lógica científica de cómo trabaja. Pero por más que yo lo quiera explicar científicamente, yo les tengo que comenzar diciendo que esto es milagroso. Una señora empezó a escuchar del leptario y que esto y que el otro. Y entonces se acordó de su esposo, que no tenía trabajo ya hacía tres años y se la pasaba en su sillón cambiándole a la tele. Agarró su leptario, lo llevó con su esposo y le dijo, de ahora en adelante, en lugar de estarle cambiando ahí a la tele, vas a ponerte con el leptario. Yo tengo trabajo, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo. Y así pasaron tres días. Y al tercer día le entra una llamada al teléfono del señor ofreciéndole un trabajo que nunca había pedido, al cual nunca había solicitado, mandado de quién sabe dónde. Y entonces la mujer dijo, milagro, es septario, es milagroso. Y entonces la volví a ver a la otra sesión que fui y ya empezó ahí a dar su testimonio de fe del leptario, ¿verdad? Pero el asunto es cómo funciona el leptario y por qué todas las culturas, espiritualmente hablando, han tenido su propio sistema de decretos con cuentas. Es interesante saber que hay algo que se llama el cuadrante de causación. Para que algo se manifieste, tienen que haber los cuatro elementos. Entonces, pensamiento, sentimiento, acción y palabra. ¿Cuáles son? Pensamiento, sentimiento, acción y palabra. Entonces, el leptario sucede que conjuga esos cuatro elementos. Cuando tú estás orando algo y tocándolo al mismo tiempo, algo pasa en el inconsciente que te dice, esto es real, esto lo estoy tocando, esto ya se manifestó. Entonces, se vuelve tremendamente poderoso porque estás trabajando, digamoslo así, reeducando tu mente, pero aparte, tocando, sintiendo ese decreto. Hay veces que nos esperamos a que algo se manifieste para decir, ay, gracias Padre, que ya se produjo. Pero la realidad es que eso está actuando ya en este momento. Entonces, aquí está el yapamala, de hecho, de semillas de rudacresha. Son 108 cuentas las que tiene ese yapamala y ellos se la pasan orando y diciendo, oh mani pemejum, oh mani pemejum, oh mani pemejum, oh mani pemejum. Yo soy la joya en el loto, yo soy Dios en acción, sería. 108 veces. Ahí está, ¿verdad? Los tibetanos tienen su sistema también de cuentas para trabajar y orar a la iluminación. Las monjitas, ¿verdad? Y todos los cristianos, el rosario, los misterios, ¿verdad? Que también allí nos metemos en otras cuestiones súper interesantes. Los rosarios también para los difuntos y demás. Y bueno, cada sistema tiene ese trabajito. Y eso es justamente usar el nombre de Dios para sustituir todo lo que no sea armonioso con el nombre y la presencia de Dios opuesta a la carencia. Entonces, tú comienzas, ¿verdad? Con la llave de oro. Dios, 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 Dios. Y luego, Dios es salud, Dios es salud, Dios es salud. Dios es provisión, Dios es provisión. Y viene así los siete rayos. Entonces, el primer decreto sería Dios es protección divina. O Dios es protección. ¿Cómo es? Dios es protección, inteligencia. Dios es inteligencia, amor. Dios es amor, belleza. Dios es belleza, salud. Dios es salud, provisión. Dios es provisión, transmutación. Dios es transmutación. Así siete veces, ¿verdad? Te pondrías con eso. Y estarías activando ese heptario. Lo que pasa con el heptario es que cuando tú lo oras, tú lo decretas, se va cargando también con tu energía. Entonces, el heptario, si tú le sacaras una foto al principio y después de un tiempo que estás trabajando con él, vas a ver cómo se pone más brilloso. Algo pasa, trae una energía. Un día, sin querer, queriendo, estaba yo con mi heptario, lo dejé sin querer en la mesa de libros. Y entonces, una persona llegó y dijo, ¡ay, yo quiero comprar ese heptario! Y una persona que estaba en la mesa de libros, que nada que ver, le dijo, ¡no, ese no se vende! Y dice, ¿por qué no se vende? ¡Ah! Dice, no, pues no sé, déjame, le pregunto a Román. Dice, ¿por qué ese heptario no se vende? ¡Ah! Le digo, porque es mío, préstamelo. Y ya me lo guardé. ¿Por qué? Porque va trayendo tu energía. Va trayendo toda la energía de tus decretos. Y luego pasa algo. Si tú tienes una persona, vimos el caso del señor que ni siquiera estudia metafísica, ni siquiera sabía esto, pero empezó a activarlo. Y como esto funciona por leyes, funciona creas o no creas, sepas o no sepas y demás. Una persona que sabe, por supuesto que también esto actúa de una forma muy tremenda, pero tú estás moviendo leyes. Y cuando, en algún momento, después de un tiempo que tú estás trabajando con tu heptario, si tú decides obsequiárselo a alguien, va cargado con todos los decretos que tú has hecho previamente. Entonces, se vuelve para esa persona como también una bendición, un elemento de bendición muy tremendo. Entonces, lo tienen allí, ¿verdad? Dios contigo, en ti o en cualquier sitio, hay que tener la boca llena de Dios todo el tiempo. Uno no tiene que decir Dios. Ya sabemos que el nombre de Dios es, yo soy. Y uno puede decir todas las cualidades de Dios que ocupe. Dios es amor. Por lo tanto, yo soy amor. Yo soy fe. Yo soy paz. O le puedes decir, tú eres amor, tú eres fe, tú eres paz, tú eres próspero, tú eres agradecido, tú eres saludable, tú eres bello. Todas esas cosas es hablar de Dios. Decir todas las cosas lindas de la vida es llenarnos la boca de Dios y por principio de causa y efecto, eso es lo que va a venir a nuestra vida. Entonces, ya conocen la llave de oro que es Dios. Dios, ¿cómo es? Dios, 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 Dios. La técnica que me parece fulminante y más tremenda, una vez que es importante que ustedes lo practiquen, se van de su casa a su trabajo, Dios, 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 Dios. De su trabajo a su casa, Dios, 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 Dios. En una fila del banco, Dios, 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 Dios. Todo el tiempo tú vas allí. Para Mahansa Yogananda, un gran maestro de sabiduría, enseña cómo llevar eso y cómo se vuelve esto el gran OM. Entonces, tú comienzas Dios, 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 y luego como que va cerrando más el piquito. Dios, 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 y luego así te quedas con los dientes. Dios, 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 y luego se vuelve Dios, 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 y es el OM. Pero, ¿qué están pensando y qué están diciendo? Dios, 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 Dios. Entonces, ese es el gran asunto de hacer el OM dinámico. Hay personas que se ponen OM y como que se ponen OM y es al revés. es Dios, 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 hasta que te quedes con la mente y la conciencia elevada en lo más alto. Y tú sientes, tú sabes que has llegado y que tocaste algo porque todo el día o todo el resto de tu día te vas a quedar flotando. Y eso quiere decir que la oración se cumplió. La metafísica se trata de realizar a Dios, nada más a Dios y su presencia. Todo lo que viene de la mano con Dios es maravilloso. Va a venir el amor, la prosperidad, la salud, la alegría, la fe, todo lo que tú quieras dicen por añadidura. Pero la clave, lo más, 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 es poder hacer ese contacto divino. ¿Les gusta? ¿Dudas si las hay?